No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencias tienen tus labios Que cuando me besas tiemblo Ya sé que me sientes clavo y amo del universo La primera parte del rasgueo es pulgar En el bajo principal, en este caso estamos usando el la menor Y el bajo principal es la quinta cuerda Tocamos el pulgar Luego tocamos anular medio índice Que se van a ubicar en la primera, segunda y tercera cuerdas Y luego hacemos un apagado Pero lo hacemos con un poco de fuerza Para que las cuerdas choquen con el mástil Y produzcan un pequeño sonido Entonces tenemos Bajo principal Anular medio índice Apagado Y anular medio índice otra vez Y la segunda parte del rasgueo es nuevamente Todavía no hagas los bajos secundarios Primero solamente resolvamos con bajo principal La segunda parte es pulgar En bajo principal Anular medio índice Otra vez pulgar Y otra vez anular medio índice Entonces la segunda parte viene a ser Si juntamos las dos partes Ok Una vez que ya tengas esto Ahora si puedes poner los bajos secundarios En la menor El bajo secundario va a ser aquí Quinta cuerda Tercer traste Y para toda la segunda parte del rasgueo Vamos a usar el bajo secundario Y ya tenemos listo nuestro rasgueo Y nuestra variación del rasgueo número 4 En sol mayor En fa mayor es lo mismo El bajo principal en la sexta Y el bajo secundario en la quinta En mi mayor igual Bajo principal en la sexta Y bajo secundario en la quinta Y nos falta un acorde Que es el re menor El bajo principal va a ser en la cuarta Y el bajo secundario también va a ser en la cuarta cuerda Pero en el tercer traste Esta canción la encontramos en la página 12 De los 100 mejores boleros Vamos a ver Vamos a ver